Mi nombre es Israel Alberto Zúñiga, aspirante al Senado por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Mi planteamiento, mi propósito de llegar a este espacio es para posesionar en la agenda legislativa una mirada cierta hacia los pueblos étnicos que hoy se encuentran en el abandono y en la miseria total. Mi trayectoria y mi accionar de vida son la garantía para este propósito.